El amor que tengo hacia mi familia, hacia mis nietos, con mi vida. La verdad es que en mi infancia ha sido muy, a la vez, pues, muy triste. Crecimos en una, supongamos, plena. Sólo éramos pobres. Pues fíjese que la verdad es que los gastos de las candelas es bastante alto. Porque sólo usábamos candelas, usábamos candiles, lamparitas caseras, con gas y con ocote. Nosotros nos enfermamos, ¿verdad? Nos afectaba mucho por la vista, la salud. Nosotros crecimos con eso y tejíamos. Nunca tuvimos aquella ilusión, pues, de que alguien iba a venir a traernos la energía solar. Ahora, pues, ya hubo un cambio en mi vida y en la vida de mis nietos. Mi nombre es María Ilse López Kerr y vivo en la aldea Tampó, Taktik. Yo tengo un nieto que es Anderson. Entonces, ya estábamos eso, pero ahora con las lámparas solares, ¿verdad? Se gasta menos. Y nosotros ahora lo invertimos en comida de mis nietos, que ahora mis nietos pueden comer bien. Pueden ver, pueden leer, pueden estudiar y mucho, mucho más nos traen, ¿verdad? Es una cosa sin fin con la energía solar y tenerlo de por vida. Pero tengo otra familia que está muy cercana a mi casa, ¿verdad? Y son muy amigos con mi nieto. Es Arely. Que no tiene energía todavía, porque la candela se termina. Y como es de escasos recursos, entonces ella no puede comprar a cada rato, no puede encender la candela. Y alrededor del torre, pues, no hay luces. Somos de familia de escasos recursos, no podemos pagar. La energía solar les puede ayudar a ellos como me está ayudando a mí. Lo más importante en la vida de estos dos niños es la educación. Yo describo a Anderson que es un buen niño, es estudioso, es trabajador, es inteligente, al igual que a Arely. Por lo mismo que decía yo, de que cuando Arely vive muy diferente a la comparación de Anderson. Tener la energía solar y en la vida de ella sería un total cambio, ¿verdad? De regreso a la escuela, Arely y Anderson trabajamos en el campo. Ellos también están ahí, participan en trabajar. Entonces, ya de regreso empiezan a hacer la tarea. A Anderson termina de hacer las tareas, aunque sea por las noches. A Arely no lo termina porque no tiene aquella dicha de tener panel solar todavía. Una niña que quiere salir, sobresalir y quiere ser alguien en la vida de ella también. La salud y la educación vienen juntos. Somos seres humanos. La verdad es que es necesario en nuestra vida. Tienen sueño por hacer. Losieros El amor El amor Líder Amén. Amén. Amén.